Gracias por estar con nosotros, esto es Frente a Frente, un servidor Guillermo Ahumada, si usted no quiere escribir, gahumada.lbimedia.com, por si quiere que tratemos algún tema. El día de hoy tengo de invitados a varios estudiantes porque vamos a hablar sobre los migrantes, la gente que ha venido, sus historias, porque el eslogan que ellos tienen es que si nosotros no lo contamos pues nadie lo sabe, nadie se entera, cada uno de nosotros tenemos una historia al venir a este país de sangre, sudor o lágrimas, hay unas personas que tienen una historia muy triste y hay otros que tienen una historia no tan triste que la verdad puede ser imitada, digna de contar y vamos a hablar de lo que significa también el éxito. Les voy a presentar a mis invitados, tengo a Lady Pizarro, a quien le damos la bienvenida, también a Luis Sánchez y Jennifer Zamora, con quienes vamos a hablar, vamos a comenzar hablando con Lady Pizarro, le vamos a preguntar por qué escribir un libro, cuál es la intención, qué aprendió y cuál es su impresión. Vamos con Lady para saber cuáles son tus impresiones al escribir un libro y a conocer una historia, Zamora. Lady Pizarro. Claro que sí, escribir un libro no es fácil, sobre todo este libro fue escrito para que sean escuchadas las historias, que cada uno como emigrantes tenemos diferentes historias y fue una experiencia magnífica, fue una enseñanza única porque no solo nos enseña, nos motiva a sobresalir y poder llegar a una meta para poder aprender de eso. Ahora, cuando tú hablaste con una persona, te emocionaste, viste que esa historia estaba cerca de la tuya también, te identificaste con eso? Bueno, claro que sí, porque cuando yo dejé mi país, bueno, fueron por otros motivos, por mi papá, por trabajo, para una oportunidad, por mejoras, buscar mejor oportunidad de estudio para los hijos, claro que me identifiqué, me identifiqué con una de las historias de a la persona que les pude redactar el libro, pude ayudar a escribirlo. Ahora, a los estudiantes que están, a quienes quieres llegar con este libro, a las personas, ¿cuál sería el mensaje tuyo? ¿Cuál sería tu finalidad de que ellos se queden con ese mensaje? ¿Qué finalidad? Bueno, este, que es magnífico que si te dan una oportunidad así de formar parte de un libro, ¿por qué no, por qué no, por qué decir no? Claro que sí, es un, es interesante, es magnífico. Ok, esto, un libro sobre historias de nuestra gente, eso es lo importante, un libro que en realidad vale la pena leer, les voy a mostrar el libro, después les voy a decir cuándo se va a inaugurar, cuándo lo van a estar repartiendo, ahí lo tiene, Memorias Migrantes, una ventana abierta al pasado, vamos a preguntarle a Jennifer Zamora, Jennifer, tu impresión de una ventana al pasado. Bueno, la primera vez que yo entrevisté a una persona fue impresionante, todo lo que tú puedes, todo lo que esas personas te cuentan, es increíble, porque para mí es como, eso solamente pasa en las películas, es solamente en los libros, es fantasía, pero cuando una persona te lo está contando a ti, que fue su vida, por lo que pasó, lloramos, es increíble, es impresionante. ¿Te emociona? Sí, sí, me emociona. Y la historia que te tocó, ¿qué tan dramática era? ¿Qué tan dramática era? Yo esto, no solamente me tocó una historia, sino varias historias, y muchas de ellas se tuvieron que huir de su país porque había mucha violencia por su propia familia, vinieron a Estados Unidos y se tenían que esconder, no sabían el idioma, no tenían trabajo, no tenían, dormían a veces en la casa del perro. O sea que el perro sí tenía casa. Sí, y esas personas, seres humanos, no tenían nada. Ok, qué terrible. Este también tenemos a Luis Sánchez. Luis, esto, quiero preguntarte también, ¿cuál fue tu impresión, Luis, de este libro? De las personas que te tocó hablar. Bien interesante, agradecido, que como mis padres también son migrantes, no entendí los sacrificios que hicieron cuando vinieron a cruzar la frontera, y sí, me quedé agradecido que todos los migrantes que yo entrevisté, sí, tienen el mismo motivo que suelen ser los mejores para ellos iguales y para sus familias allá, que quieren hacer lo mejor. Una vida mejor, andan buscando todo. Ahora, ¿tú pensaste que tan terrible eran las historias que la gente cuenta? ¿Tú creías que así era? ¿Tenías una imagen de eso? Sí, creía que era bien triste que todo lo que sufrieron que unos padres que no vivieron de violencia y que los pueblos, los cuidados que estaban en... Es interesante que nuestros jóvenes, porque muchos de ellos están como un poco ajenos, están como un poquito lejanos de lo que los padres están viviendo, lo que les ha costado, y esto es bueno, pero es mucho mejor no tan solo que ellos tengan el conocimiento de estas historias, sino que trasciendan más allá, que hayan escrito un libro en el cual puedan plasmar estas experiencias contando las historias que les contaron a ellos, porque no tan solo ellos lo aprendieron. La idea es que puedan traspasar esta historia a otra persona. Lady Pizarro, tú tienes una partecita en esta historia que es como muy importante. La idea de este libro es que las personas cuando lo lean saquen conclusiones, y esas conclusiones, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que te interesa a ti? Oh, conclusiones. Buena pregunta. Pues el fin de este libro, pues vuelvo y lo repito, es para que sean escuchados, porque no todos hemos llegado a este país de una forma agradable. Pues el fin, se podría decir que es una enseñanza para las nuevas generaciones en un futuro, para que de esto aprendamos y podamos salir adelante. Ok, esa es la idea. Vamos a integrar a un nuevo estudiante al panel, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué parte de la historia del libro te tocó a ti? También me tocó la parte de entrevistar a los inmigrantes y ver su historia, su forma de... ¿Te impactó eso? Sí. Hay una experiencia que no te mueve mucho en la silla, ¿te impactó las historias? Sí, sí, pues para mí es como un modo de ellos proyectarse al mundo que no todos pueden ver, no todos conocen las cosas que pasan los inmigrantes. Es que son feas. ¿Te impresionó un poco, viste a tus papás de una forma diferente, te sirvió para ampliar un poco más tu respeto hacia tus papás? Sí, sí, mucho, mucho. Eso es muy importante, tener respeto a la gente que ha pasado por cosas así, porque yo creo que eso es algo que ocasiona a que mucha gente discrimina a los inmigrantes, que no saben su historia, no saben por lo que han pasado. Y los humillan muchísimo. Le vamos a dar las gracias a nuestros jóvenes que participaron en este segmento. traemos nuevos muchachos para que nos sigan hablando. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Frente a Frente y regresamos. No se vayan. 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 Gracias por ver el video.